Dictaron prisión preventiva en contra del único detenido tras el crimen del futbolista de 18 años. Mientras tanto, los integrantes del equipo Independiente Junior arribaron hasta la cooperativa Nuevo Rumbo de la Isla Trinitaria para acompañar el cuerpo del deportista durante su velorio. Un abrazo de amigos, de hermanos que compartieron el mismo sueño. Este lunes acudieron al velorio de uno de los talentos del equipo, aquel muchacho que alcanzó a lucir la cinta de capitán de la Mini Tri, agrupación que logró la clasificación mundialista. Se van sueños, se van anhelos, y sobre todo la esperanza de la familia, de la madre. Josué Quiñones, de 18 años, fue asesinado la madrugada del domingo Día de las Madres, en el sector conocido como el Trini Puerto. Se encontraba en Guayaquil precisamente para celebrar junto a su progenitora. En esas circunstancias, es interceptado por una motocicleta en la cual circulaban tres ciudadanos. Uno de ellos se para en la parte de enfrente, realiza tres disparos, de los cuales uno de ellos le impacta a la altura del tórax, en el intercostal izquierdo, y se aloja en el sector, en el pulmón. La policía investiga el suceso como un ajuste de cuentas. A pesar de esta versión, sus familiares mantienen la teoría de un asalto, y que esa sería la causa del crimen. Junto a la víctima viajaba un amigo de la infancia. Él fue el principal testigo al momento de señalar a Alias Leiter como uno de los autores del crimen. Tras allanar varios domicilios, se logró la captura del acusado, en medio de las represalias por parte de sus allegados. Hay varias casas, apedrearon al patrullero, y producto de esto un policía se encuentra con descanso médico, pero está estable. Tras la audiencia de formulación de cargos, se dictó la prisión preventiva durante 30 días para el único detenido, y se continúa en la búsqueda de los otros ocupantes de la moto. Estamos a la espera de que se nos fije un nuevo día, hora y fecha para una vinculación en otra muerte que se suscitó en el mes de febrero. Mientras tanto, el cuerpo de José Quiñones recibió cristiana sepultura durante la tarde de este lunes, en un camposanto del puerto principal. Informa, José Morales.